Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Vamos a celebrar, la fiesta va a empezar Sueña que volverás y no te rindas jamás Vamos a celebrar, la fiesta va a empezar A la fiesta va a empezar A celebrar, a celebrar Un pez se puede volar, hoy ya tienes que despertar Saca lo mejor de ti, tiene que ser así Un pueblo unido, hermanos, nadie nos va a parar Llegó la hora, el momento de tus sueños lograr A celebrar, a celebrar Seguimos al paso, olvídate del fracaso Baila conmigo, haga caso, buena vibra te la traspaso A ver un combate, un golazo Vamos hermanos, yo te doy la mano, con esfuerzo gano Trabajo duro y con mi gente gano A celebrar, a celebrar, a disfrutar Trabajo duro y conmigo, a celebrar, a celebrar, a celebrar, a celebrar Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Vamos a celebrar, la fiesta va a empezar, suena que volarás y no te rindas jamás Nos estamos derrubados por los ritmos que entran en nuestras corazones Cuando todos nos vienen juntos, con 7 billones de estrellas La fiesta va a empezar, suena que volarás y no te rindas jamás Llegó la hora, el momento de tus sueños lograr A celebrar A disfrutar A celebrar A celebrar A celebrar Seguimos el paso, olvídate del fracaso Baila conmigo, haga caso Buena vibra, te la traspaso A ver un compati, un golazo Vamos hermanos, yo te doy la mano Con esfuerzo gano Trabajo duro y con mi gente gano Sígueme que es lo suave A celebrar A celebrar A disfrutar A celebrar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!